Bueno, de los puntos del orden del día que había, realmente vamos a poder desarrollarles poco, porque hay poca cosa avanzada. En primer lugar está lo de la demanda esta, que ya os mandé por correo un poco lo que nos había pasado, lo que habían amenazado ya inicialmente los textos de Alfonso I, con poner una querida criminal y antes de la querida criminal es preceptivo que se haga un acto de conciliación. Entonces lo que hacen es una demanda de conciliación. En esa demanda de conciliación, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues la demanda consiste en que por una parte, no somos solo nosotros, no somos solo libres, sino es libres por una parte, es Chuchi, por un artículo que publicó y que es el que ellos cogen más en ese sentido para sacar lo que dicen que les llamamos, y una entrevista en el Faradio, bueno el Faradio publica ese artículo, por eso también meten al Faradio, y una entrevista que le hacen a Chuchi en la radio narco esta, que es la radio del Faradio también. Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que nos hacen? Primero nos hacen decir a la asamblea que sus principios, su ideario un poco es, lo cual luego ellos consideran que es contradictorio. que reconozca la asamblea libres y en su nombre que sea representante, que se constituyó la misma con fines que propugna en sus estatutos sociales, de defensa, promoción y difusión de los derechos y libertades individuales y colectivos, así como para denunciar las restricciones que afectan el libre ejercicio de aquellos derechos y libertades, o sea que tenemos que reafirmarnos en esto que está en los estatutos. Ayer hicimos una reunión con Darío y tal, y decíamos, evidentemente, reafirmamos, estos son nuestros objetivos. Entonces ellos luego lo que pasa es que consideran contradictorio esto, dicen que es contradictorio con estos principios, en que luego se saque en el diario Montañés un artículo, en este caso va firmado por Chuchi, en el que decimos que Alfonso I es un grupo xenófobo y defensor del franquismo. Donde encuentran la contradicción, pues allá hay, no sabemos cómo encuentran la contradicción en ese tema. Efectivamente estamos en la defensa de los derechos, etcétera, por lo tanto no admitimos a xenófobios, no admitimos el franquismo como sistema autoritario, lógicamente está dentro de lo que serían nuestros contenidos. Bueno, luego las acusaciones de Chuchi es más o menos lo mismo, porque dicen en el artículo que son defensores de franquismo y promotores de delitos de odio y así todo. Grupos xenófobos van sacando frases, un poco que han aparecido tanto en la entrevista como en esto, y bueno, esta es más o menos la cuestión. Ayer yo, vamos, con Chuchi y Darío, tuvimos una pequeña reunión un poco para ver cómo lo abordábamos, porque había varias posibilidades, ¿no? La primera es en un acto de conciliación no asistir. Es decir, parece ser que la fórmula es la fórmula más habitual, ¿no? Normalmente cuando hay un acta, el conciliado, pues simplemente no va y con eso se reafirma en las posiciones que le están planteando el conciliante en este caso, ¿no? Darío lo que planteaba es que quizás si era interesante ir simplemente pues para plantear eso, ¿no? La forma que tiene el acto de conciliación no es ni anti un juez ni anti nadie, ¿no? Hay una funcionaria allí donde se llega y se dice que esto en un mostrador y nada más, ¿no? Y no hay más historia. Entonces, de momento, bueno, pues la historia, lo que valoraba Darío en este caso es que no es algo que nosotros todavía podamos airear y no sé qué, que nos han denunciado que no sé qué y no sé cuánto, porque realmente todavía no hay nada. O sea, cuando pase esto es cuando se abre el plazo para que ellos pongan la querella criminal que amenazaban con poner por este tipo de cuestiones. ¿Y que la acepte el juez? Y bueno, luego la tiene que aceptar el juez. Normalmente si el acto de conciliación ya lo han aceptado, lo fácil es que sí lo aceptasen, pero luego hasta que llegase un juicio, pues todavía se pueden hacer descargos, declaraciones, no sé qué, no sé cuánto, y lo que veía Darío es que muy probablemente no llegase a haber juicio como tal. Que se consiguiese parar porque tenemos argumentos de sobra para poderlo desmontar. Hemos estado haciendo recopilación, tanto por mi parte fundamentalmente en el blog y la gente de Nelfaradio lo ha hecho sobre todo a través de redes sociales y hay montones de material, o sea, no hay ningún tipo de problema para eso. Por lo que es argumento político, por lo que es argumento jurídico, digamoslo así, Darío lo que planteaba era que tenían también, había estado revisando sentencias y entonces que también hay sentencias bastante numerosas donde se han producido ya antecedentes con relación a esto y luego lo que planteaba era que cuando es quizás más ambigua la fórmula de detenerlos cuando se llama a alguien xenófobo o tal como insulto, es decir, no como descripción, sino que, igual que le llamas gilipollas y no sé qué, eres un gilipollas y un xenófobo, o sea, sin ningún tipo de justificación y no sé qué, pero que normalmente el término de xenofobia o el término de defensor del franquismo realmente si es descriptivo y se apoya en algo, tú no estás insultando a la gente, sino que estás diciendo, no, es que eres esto y esto no es un insulto, es que yo te digo que es lo que eres, o sea, y eso lo pruebo con esto, con lo que estás diciendo y tal. Entonces que por ahí no, él no veía ninguna posibilidad, que tuviese ninguna posibilidad de poder entrar. Y la cosa de momento la hemos dejado así, es decir, lo que vamos a hacer es una reunión conjunta con la gente del Faradio y el abogado del Faradio, que es Coamabrum, vamos a reunir un día pues un poco para ver un poco, iba a decir diseñar una estrategia, pero no creo que haga falta ni eso, simplemente ver un poco cómo se va a ir en ese tema. Y cuando haya algo así, pues está. Claro, la otra parte de este punto es que a mí se me había ocurrido que quizás la utilización política de esto era que lo sacásemos, que lo sacásemos de manera pública. De hecho, había hecho una presentación en PowerPoint ya para poderla colgar y para poderla sacar, poderla discutir aquí. Incluso habíamos pensado que como el día 9 es el día internacional contra el fascismo, como que era lo que íbamos a hablar luego en el punto siguiente, pues quizás ese día aprovechar, hacer un acto y conjuntamente con un vídeo, pues plantear, bueno, nos han planteado esto, los dos cosas primero, y describir un poco todo el tema. Ayer lo estuvimos hablando y Darío decía que quizás era prematuro, que quizás era ponernos nosotros por delante del tema, que lo hablamos ahí un poco y tal, y la cuestión podía ser que a lo mejor podemos mantener el tema de un acto contra el fascismo, pero planteado como un acto de descripción de los neofascismos o de análisis de los neofascismos actuales, o sea, un poco con la utilización de un vídeo que hay, y me estoy metiendo ya en el punto siguiente, pero bueno, lo utilizamos así, con la utilización de un vídeo que pusieron en la cesta hace tiempo, es un vídeo quizás demasiado largo, dura cuarenta y tantos minutos, pero es muy descriptivo y va recorriendo los cinco grupos que han formado ahora ya una especie como de plataforma o de unidad en torno al tema de, o lo vertebran en torno al tema de la prioridad nacional, ¿no? Entonces es bastante interesante porque ahí les tiran de la lengua un poco para ver si están tratando de dar pasos sobre la configuración de un partido de extrema derecha, un partido de esas características, y acaban medio confesando que sí, que están en el camino, ¿no? O sea, que van un poco buscando ese golpe político. Entonces el vídeo está bastante bien y quizás será una manera de, poniendo ese vídeo, pues de entrar a recalcar los puntos fundamentales, ¿no? de este tema, que básicamente ellos mismos lo cogen, ¿no? Es decir, es su reivindicación del franquismo y del fascismo por una parte, y el carácter de la prioridad nacional como la idea un poco de deshacerse de los extranjeros o de los inmigrantes y tal. Sin, de momento, entrar a describir o a decir que nos han puesto esta demanda o lo que sea, ¿no? Si alguien no pregunta, pues simplemente se contesta, pero no es el, digamos que no sería el motivo fundamental de ese... El mismo, no debemos hacer apología de ello, ¿no? Yo, en principio tampoco tenemos que guardar secreto absoluto, o sea, esto se puede hablar con quien sea. Lo que no hacemos, o lo que pensábamos que no teníamos que empezar a hacer era una campaña, inicialmente, porque esto... Si preguntan, sí, pero decían, oye, ¿qué me han puesto esto? Nada. Claro. Pasamos lo límicamente. Claro. Esto, decía este, que evidentemente que no es nada, ¿no? Que todavía no es nada, que sí, en el momento que pongan la querella criminal, efectivamente sí, pero mientras no sea más que esto, no es, no estamos en... Entonces, bueno, la idea... Hombre, es el primer paso de la querella, no es nada. Sí, pero es un primer paso de la querella, el plazo, según... Ellos, de hecho, ellos suponen ahí que piden la conciliación como acto previo a la querella. Sí, es que, claro, ellos lo piden así y así lo plantearon. El tema es que lo, que después de esto, lo hagan o no. Eso es otro tema. En todo caso, lo que contaba este hombre es que, joder, lo que contaba este hombre es que, curiosamente, el plazo que hay para presentar la querella después de esto puede llegar a ser hasta de tres años, de tres o cinco años, no estaba seguro. Es decir, que puede abrirse un periodo donde la amenaza de querella puede estar ahí, pero no la acaban de ver. Dice que lo normal es que no, que se haga inmediatamente, porque si no, el propio juez dice, bueno, usted se siente herido por lo que le han dicho, joder, ha aguantado de cojones para gastar tres años con el dolor y tal para poner esto, no le deberá usted mucho, y con lo cual, pues, que van a tener más problemas, ¿no? Entonces, lo normal es que lo hagan lo antes posible, pero, aunque sea así, para hacerlo lo antes posible, mínimo tres meses había que calcular, que hagan trámites y no sé qué, no sé cuánto, mínimo tres meses para que la cosa, por lo tanto, será en 2018, no va a ser ni siquiera, ni siquiera este año. Entonces, bueno, esa es la situación que tenemos. Bueno, entonces, y si llegan al siguiente paso de poner la querella, ¿tardará entonces? ¿Tardará porque empezarán a pedir testimonios y a pedir documentos? Bueno, cuando empiece la querella yo no conozco bien todo el tema procesal, pero sí, empezarán a pedir declaraciones, etcétera. Y entonces, convocatoria para un día concreto tardará todavía un montón de meses más. Sí, supongo que sí. Para la vista, para la supuesta vista, que será la única, que será una convocatoria con fecha y hora. Supongo que sí, pero bueno, de eso es que podemos estar hablando de mediados del 18. Pedro, pero que haya vista no quiere decir que haya querella, porque la última palabra tiene el juez, que la puede desestimar, como desestiman en este país miles de querellas, porque están los huevos de tonto. Claro, que vayan pasando tiempo y en cada uno de esos procesos el juez puede decir que se desestima la querella y no. Lo que decía Darío es que era muy difícil que se llegase a juicio real, o sea, que en todo ese transcurso procesal, pues que iba a acabar archivada y fuera. No, yo lo digo de cara a si en algún momento conviene que ante un día o una fecha concreta acudir allí para ir al juez. En principio no hay... Yo es que lo que creo es que esto tiene dos componentes. Lo primero que te sale es lanzarles una campaña que se van a acordar de lo que valiente. Peña, es decir, porque claro, todo esto lo puedes hacer que lanzarlo contra ellos. Claro. Efectivamente, o sea, lo coges y lo lanzas y dices, si son xenófobos, si son racistas, y es por esto, por esto, por esto. Tiene ese componente que es de alguna manera lo que podemos hacer vía indirecta, vía lasto. Es decir, podemos... Pero tiene el otro componente que yo creo que es el que ha utilizado, que es el tema de intimidación. Es decir, todo el que vaya contra nosotros le vamos a poner una querella. Entonces, si nosotros también hacemos una campaña, esa es un poco lo que hay que valorar, si lanzamos la campaña diciendo nos han puesto una querella, nos han puesto una querella, lo que hacemos también es contribuir de alguna manera a ese efecto de intimidación. Porque ahora están saliendo, aquí ha salido ya un movimiento de la vía lastista y la gente ante temas judiciales o ante temas policiales se echa mucho para atrás. Entonces, yo ahora, yo no sé si pondría algo, o sea, o lo dejaría, o sea, haría lo que dice Darío, pasaría del tema, no lo daría importancia, si haría un acto, o sea, donde de alguna manera a estos, bueno, dentro de un contexto general a ellos les tratara específicamente, y se dijera por qué decimos que es xenófobo y por qué decimos que es racista. Y también diríamos que nos han puesto una querella, es decir, que estamos en un acto de conciliación por esta querella, por qué hemos dicho esto y por qué decimos esto, ¿no? En un acto público. Yo por ahora lo dejaría así, pero bueno, habría que valorar esas cosas. Pedro, sobre lo que tú dices, el juez, cuando tome en su día la decisión, si es que la toma, no va a ser en un pleno un acto. La tomará cagando, leyendo o desayunando en la cafetería y dice, a esto no se lo voy a dar, pero lo hacen así. Pero en caso de que se hiciese en un acto solemne, en un juicio, lo que no podemos hacer es ir al juez a presionarle para que carguen los porfagocos. Entonces va a ser el efector. Bueno, yo creo que no hay que discutir de eso. Hola, mira. Esa cuestión yo creo que todavía quedaría muchísimo tiempo y no habría, no estaría todavía. Entonces lo único que podemos es, o sea, uniendo lo que estábamos haciendo un poco, poniéndolo al punto 4, que es lo que planteaba Marahora y lo que había dicho antes también, de ese acto relacionado con el día 9, con lo del franquismo, con lo del día internacional del fascismo, a lo mejor era eso, pensar en esa posibilidad de hacer un acto que incluyese el vídeo y que a través del vídeo, yo no sé si lo habéis visto, el vídeo ese del día de la cesta, no me acuerdo cómo se llama, pero está muy bien. Es que como ayer fue, o sea, me he confundido con Pasaje Segurón, yo creo. Pues decía eso, que ese vídeo saca los cinco grupos, los cinco grupos están aquí, porque ellos lo, perdón, aquí, bueno, son de Vigo, son los de Málaga, en fin, digo de Vigo, ¿no? Salamanca. Salamanca, Málaga, no sé siquiera. Bueno, saca a estos cinco que se han unido ya en este tema y les va haciendo una especie como de pequeña recorrido, ¿no? Empieza por los de Málaga, que son los más violentos, y empieza además con una paliza que le dieron a una militante suya, porque era la cabecilla y un poco había estado dando palizas a la gente ya en Málaga. Murcia. Murcia. Murcia, ¿verdad? Y bueno, que están en esa, y van sacando de cada uno, ¿no? Y sacan de aquí, a los de Alfonso I les sacan también, les dan la misma extensión, al menos que a los demás, ¿no? Entonces, aquí aparece el Bezanilla este, el Bezanilla este que es un poco el presidente y va contando, bueno, por lo que es, de dónde viene él, cómo su historia y la historia un poco del grupo, cómo va surgiendo y todo este rollo. Entonces sí que da juego, yo creo que para centrar las dos cosas que os decía antes que me parecen importantes de resaltar de todo este tipo de grupos neofascistas, ¿no? Evidentemente todo lo que es la componente social, estos vienen o están emparentados con el famoso movimiento social italiano, que fue montado en el 46, pero que ha seguido funcionando y tienen de hecho, o citan de hecho entre sus papeles a uno de los dirigentes que formó parte de la República Social Italiana y que... Yo, 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 mirate. No, no, es el... Bueno, da igual. Bueno, y bueno, tienen esa componente un poco que es lo de trabajo social, están muy emparentados también con el tema de la Casa Pum, que también lleva 11 años en Barcelona y que, bueno, pues se ocuparon y están un poco planteando, pues dar cobertura y servicios sociales a los españoles en contra de los... vamos, en contra, ¿no? Si no, ellos me dicen en contra, ¿no? Pero fundamentalmente ese tipo de trabajo social. En segundo lugar, toda la agencia, la defensa de la agencia franquista, o sea, atacan cualquier tipo de reivindicación de las víctimas del franquismo, están con la ley histórica, o sea, todo ese tipo de cosas lo tienen todos de la misma manera. Y el tercero de los elementos, pues eso, lo de que está vinculado al tema de trabajo social, lo de la prioridad nacional, ¿no? Entonces, coger esos puntos que salen en todos los grupos un poco y nos permitiría discutir aquí sobre ese contenido, sobre esos contenidos que son específicos de estos grupos que están apareciendo en este momento, ¿no?, en función del... y podía ser una de las cosas que hiciéramos, a lo mejor la única, que hiciéramos para el día 9. Entonces, nos permitía un poco, en lugar de hacer esto, no ponerlo nosotros delante, pero sí hacer una... un análisis de los neopastismos estos y... Una descripción y un análisis. Claro. A mí me parece... como no se me ocurre ninguna otra cosa, pues lo doy por bueno. Y por otra parte, lo que decías antes, me parece más que razonable, porque si ahora todavía no está claro... quiero decir, lo mismo que estamos pensando nosotros, a lo mejor ellos no son muy listos, pero algún abogado tendrán que les digan, si tiras para adelante con el juicio, eso le va a dar publicidad al hecho de salir como fascista en los medios de comunicación. A nosotros, a mí en particular, me parecería cojonudo, claro. Dar a conocer lo que son estos señores, pues estupendo, aparte de que nos lo expliquemos y lo discutamos, darle difusión a esto y que mucha gente, que gente joven sepa cuando ven publicidad de estos tíos, sepan lo que son, pues fenomenal. De todas maneras, aunque vaya o no vaya a un juicio más adelante, claro, se podría intentar darle publicidad por nuestra parte, llevarlo a la prensa. Pues a lo mejor cuando notifiquen, ¿se ha desestimado esto? Si no va a juicio. Pues se ha desestimado, pues en ese momento ir a la prensa y dar la noticia intentar. Bueno, la noticia se va a dar porque están los del faradio implicados, o sea, directamente, o sea, que eso va a salir sí o sí. Incluso aunque no quisiéramos nosotros, van a sacarlo, ¿no? O sea, que en ese sentido no habría problema, yo creo. No sé, un poco por perfilar lo del acto. Yo creo que lo del acto sí nos permite presentarles a ellos también, agrupados con los que también están, ¿no? Pero presentarles, porque de los 40 minutos a lo mejor son 10 minutos lo que dedican a esta, a la descripción de lo que es el grupo este de Afonso I, con lo cual no está mal, ¿no? Para la gente que pueda venir a verlos, ¿no? Y conocer un poco esa historia. Entonces, no sé, si lo veis, sería una cosa de darle bastante difusión también, no sé cómo lo presentaríamos, había que pensar cómo lo presentamos, de cara que tenga un poco de ganso, ¿no? En el tema de la ciudad y sobre todo el tema de jóvenes y otros de estos. Manolo, ¿Vox está metido en este ajo? No, no. No, no. Vox, dentro de estos, claro, Vox es partido. Estos no son partido. Son todo asociaciones culturales. No, porque vos has estado participando últimamente en la campaña de la ciudad francesa, has estado participando en la campaña de la ciudad francesa. Sí, sí. No, bueno, y estos saludan de vez en cuando el tema del EPEN, pero quiero decir, no, ellos son, ellos se manifiestan como asociaciones culturales, todas, todos los cinco grupos que están allí son asociaciones culturales. La estrategia del fascismo español está pasando por los hogares sociales. Sí, sí, es el hogar social de Zaragoza, es el otro modelo de la sociedad. Los hogares sociales de Madrid. De Madrid. De Madrid. Están teniendo, están teniendo bastante dinero. De Bebés, bueno. Sí, sí. Es la gente que está entrando por abajo, está entrando por la base, por la base social. De eso es lo peligroso también y es lo que hay que desenmascarar. Entonces yo pienso que, que, vamos, no tiene que ver con vos ni con algunos otros grupos así de extrema derecha, pero que son partidos como tal. ¿Están subvencionados por...? No. No. No, no, y además hacen gala de no estar subvencionados. Son muy antisistemas, o se proponen como muy antisistemas, muy, muy... ¿Para que votar a la juventud? Claro. Vamos a ver, por ejemplo, que podemos fijarlo, a ver si tienen... El 10 de noviembre es un viernes mejor que el 9. El 10 de noviembre... Lo que pasa es que nos hacía falta que fuera aquí. Entonces, nos tiene que... Carmen. ¿Eh? El 10 de noviembre está pisado. ¿Qué día? El 10 de noviembre, viernes. Porque es que nos hace falta proyección del... Proyección del... Hombre, y a la vez también enmarcarlo en toda... o hacer un mini informe de cómo... De cómo está la situación en Europa, de cómo está en todos los países, está... Está subiendo... No, pero bueno, yo lo centraría aquí. Y lo centraría un poco en el tema del vídeo, en el tema del carácter del movimiento, vamos, de asociaciones culturales, un poco lo que es esa estrategia que además es común. En unos casos son más bestias, o sea, hay una asociación que no está metida con esto, que es una asociación y memoria del Juan Ignacio, que bueno, tiene unas cosas impresionantes, o sea, que da miedo, o sea, que da miedo de verdad. Esos no están aquí metidos, pero también... ¿Y la librería aquella del catalán está...? El varell... 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 Bueno... ¿Eh? Está cerrada... La varell... La varell... Y el tío en la cárcel. Y el tío está... Bueno, no sé... Yo no sabía si estaba ya en la cárcel, pero sí, desde luego, estaba otra vez acusado... La última vez estuvo un año y tres meses en la cárcel y ahora... para... ¿Se puede ocupar o...? Está ocupado o parco. Sí. Entonces, no sé, bueno, podemos mirar en algún otro sitio, pero necesitamos un vídeo para eso. En principio, yo creo que lo podemos mirar así, a ver cómo lo... de dónde podríamos hacerlo, sino... que tuviesen... posibilidad de vídeo. Además, que Comisiones Obreras no tiene... lo del vídeo no tiene muy mal. Es más bien para echarlo. Claro. Tenemos que llevar nosotros el cañón y el ordenador. Exacto. Hay que llevar cañón y ordenador. ¿Y Santa Clara os parece muy grande? Sí, ahí nos perdemos. Sí. Sí. No hay... Muy grande. Sí. Pues yo también, muy grande. Muy grande. Sí. Pues bueno, a Marol, un cañón le puede prestar cualquiera. Un cañón y hoy un portátil ha de faltar. No, pero con mis llaves es muy incómodo para estar viendo algo. Sí. Nosotros tenemos, ¿eh? Cañón. Por eso. Porque el otro igual hay que usar porque es una forma de servicios sociales y el portátil con un portátil con un portátil con un portátil con un portátil. Pues sería... que no hay otro cualquier de Comisiones, ¿eh? Así un poquitín, un poquito. Porque tal vez si no hay otro es el mejor. Sí, claro. Pues si eso, si nos dejáis cañón y eso, pues miramos lo de Comisiones. Sí. Claro. Miramos lo de Comisiones y lo tal. Había que pensar en la campaña. Bueno, eso igual... Es que Comisiones se ve muy mal. Es que tiene muy mal para proyectar. Tiene la tribuna primera, entonces está muy alto para proyectar. No está a la altura de la... Está muy alto. O sea, yo no supongo que eso. Comisiones es muy complicado. ¿Y si se quita la primera fila de sillas o...? No, es la tribuna. La tribuna se mueve, se mueve. Se mueve, se puede proyectar muy bien. Es una mesa, tira, se mueve. Es que yo veo que está muy alto para proyectar. No, es que normalmente no he ido. Yo he visto ahí proyecciones. ¿Has visto proyecciones? Sí. Pues venga, ya está. Bueno, entonces, locales. Tenemos que preparar campaña. Eso mejor hay que hablar con Manuel o tal. Pero podemos pensar un poco en cómo lo presentamos. Bueno, pues ya lo vamos viendo. También se puede hacer una propuesta. Por el grupo y tal. Ojo de título. Una proyección, la proyección del vídeo. Se puede proyectar ese vídeo, Manuel. Se puede proyectar ese tres o cuatro minutos que hizo Podemos. Sobre el avance del fascismo. Que además es muy divertido. Que te pasé ya. Es del salto. Pero eso no nos da juego. No nos da juego. Bueno, pues eso. Y luego se presentan cuatro características que se hayan visto ahí. Se resumen un poco y sale un debate. ¿No? Yo lo haría con ese vídeo. Es muy... Ya sé que es largo. Pero es... ¿Cuánto dura? Tiene la longitud... ¿Eh? ¿Cuánto dura? Cuarenta duran. Es un programa de la sexta. Uno de estos programas de la sexta que atende de periodismo, de investigación. Y entonces eso. Es una descripción de cada uno de los grupos y tal. Sí. Lo que duran estos programas. ¿Cómo se titula? No me acuerdo. Se hace una... Se hace una pequeña propuesta. Ya lleve un poco. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo en ordenador. Y se propone. Se pide comisiones. Y se hace una propuesta por ordenador más cerrada de la historia. Se pone el vídeo. Se hace un poco resumen de las características más principales de ello. Y se abre el debate. ¿Sabes cómo luego publican comisiones? Se retira la mesa para tráfico. Entra la mesa y se pone una pantalla tipo rola. ¿Pero la tiene? Si no, hay que preguntársela también si la tiene. Si no la tiene, se busca. Bueno, ya mañana voy a hablar yo con los de comisiones. ¿Llamas tú a José? ¿Llamas tú a José? ¿Llamas tú a José? ¿Llamas tú a José? 45 minutos es mucho. ¿Para el día 10? 40 minutos. Si luego quieres hacer... Ya. Se puede aportar, ¿eh? Se puede empezar... 40, media hora, 30, para hacerlo... Para que todo deudor ahora no es mucho, ¿eh? ¿Dónde estamos? Ya. ¿Ten en cuenta la presentación? ¿Cómo se enrolla la gente en la presentación? No, la presentación es prácticamente iniciar con... Por eso en el propio cartel tiene que poner un poco lo que... De manera más descriptiva lo que va a ser, ¿no? Y luego la presentación es nada más que eso. Dar entrada al vídeo y al final hablaremos un poco de... Y quizás en ese tal ordenar los temas que aparecen ahí. Y ordenar los temas para que... Pero eso al final, después del vídeo, ordenar los temas para que se... Eh... Intervengan sobre esos temas, ¿sí? Pero ellos, ¿qué piden? Que no, que estamos hablando de hacer un acto. ¿Para el día 10 entonces? Pues sí, un viernes, ¿no? Mejor. El día 10, viernes, ya luego le llamo. Vale. No, yo pido el acto, yo pido el... Pero que nos diga si se puede proyectar y cómo se puede proyectar. Ah, si tienen Rolab. Si, ¿cómo se puede proyectar? No, que yo lo he visto por estar ahí, con una pantalla... Ya, pero bueno. ...de Rolab y delante una... Una... Una silla con el cañón. Mañana ya me paso yo por comisiones y ya lo miro. Le hablo con Damián. Vale, ya. Bueno, eh... Eso era lo principal. Bueno, luego estaba así el día 9... Hacíamos algo más. El día 9 es encima acá y en jueves, me parece, ¿no? Y por lo que se ve ahora mismo no hay por ahí nada convocado. O sea, a nivel del Estado y tal, no está nada convocado sobre el asunto. Con lo cual, no sé si será un poco aventurero el que nos planteemos hacer una concentración, una historia de estas desde aquí, ¿no? Tengo en cuenta... Los que estamos, aunque ha habido muchísimos que han disculpado la asistencia, pero bueno... Eh... A lo mejor no estamos en condiciones. No lo sé cómo lo valoráis. Creo que no. Le damos una sensación de debilidad espantosa. De depresión. De depresión, claro. De depresión, claro. Los que faltan van a volver, ¿eh? Sí, sí, sí. De depresión de debilidad... O sea... Pero bueno, con los que faltan la concentración iba a ser todavía pequeña, ¿no? O sea que no... Eso lo vuelve en el día 15. No, bueno... Lo envolcamos un poco, yo creo que en el acto. Si el acto sale ahí bien, pues por lo menos tiramos con eso y tal. Claro. Además, ese documental es un buen trabajo, ya bien hecho, para aprovecharlo y ya está. Claro. Bueno, pues entonces eso era lo que... La CGT ha estrenado también local. Bueno, pues pregúntales, a ver si... Vale, ya me paso yo mañana también por el de la CGT que no le conozco. ¿Os parece? ¿Dónde? Pues no lo sé. Les estrenamos el local, si quieren. Me paso por los dos. Vale. Bueno, más cosas que teníamos así un poco en el punto 2. Yo había puesto el punto 2, aunque lo voy a plantear pero no vamos a hacer nada. He puesto qué pasa con nuestra asociación. Bueno, sabéis que la asamblea... Esto es una asamblea y funciona como asamblea, ¿no? Pero que en su momento, al empezar, pues nos planteamos la necesidad de hacer una asociación que tuviese registro legal y entidad jurídica, etcétera. Sobre todo porque pensábamos que íbamos a manejar dinero y cuentas, ¿no? Y tal. Bueno, y de hecho al principio, pues tuvimos unas cuentas que finalmente, bueno, pues ya no tenemos, ¿no? Porque acabamos sacando el dinero de ahí porque era muy poco y nos estaban cobrando 3 euros y medio al mes por ese dinero, ¿no? Entonces ya no tenemos esa justificación para lo que son permisos de concentraciones y todo eso. Realmente lo hace una persona, no hace falta ser asociación ni tener... Bueno, de hecho un pasaje seguro no lo somos y se funciona de la misma manera. Y la asociación, bueno, pues ¿qué está creando? Lo que está creando es una serie de responsabilidades sobre personas. En principio, sobre mí, sobre Dalío, que somos presidente y vicepresidente, y bueno, y Paco, que está secretario. Es decir, los cuatro que estamos ahí porque la asociación no consiste más que en cuatro personas que somos los que figuramos en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de responsabilidades que pueden suceder, o sea, que están registradas, o sea, que están contempladas y no tenemos ninguna utilidad de ellas, ¿no? Entonces, la propuesta un poco era que nos lo replanteásemos, que nos replanteásemos la posibilidad de disolverla, pero claro, no es el momento. Y no es el momento porque claro, si en este momento estamos pendientes de una querella, etcétera, etcétera, y además la ponen sobre la propia asociación y tal, pues claro, disolverla en este momento parece como que estamos huyendo de la propia historia, ¿no? Por lo cual, pues de momento no vamos a disolverla, yo creo que no nos conviene disolverla, ¿no? Pero que nos lo pensemos para futuro, porque tener una cosa que realmente da más problemas de los que resuelve, pues finalmente no tiene mucho sentido. Y bueno, finalmente está el tema del juicio este de los de preguntarnos delito, que es el día 25, ellos han hecho ya, o han sacado ya, yo no lo he visto, eso lo has visto tú, ¿puedes contar tú más? Han sacado una convocatoria... Bueno, han sacado un manifiesto que se le hemos suscrito. Sí. Le hemos suscrito como libres, le han suscrito, pues, medio al fin de organizaciones que ahí han sacado, lo habrá suscrito más gente, pero bueno, que ha salido en la prensa, y lo que han hecho, lo que van a hacer es, han hecho una convocatoria el día 25 a las ocho y media del juzgado para que se vaya a acompañarles, y han hecho, y han llamado un día de huelga, en los total... En la universidad. Saliendo desde ministerios. Eso es gratis, no pasa nada. Pero eso es el mismo día 25. Sí, sí, sí. O sea que a puertas de juzgado no llaman. Sí, sí, también, a las ocho y media. Sí, ocho y media, a puertas de juzgado, ocho y media. Sí, sí. O sea, llaman a todos. ¿A las ocho y media de la mañana? Sí, cuando es la… O sea que sí que han llamado también a eso. No sé, yo creo que lo máximo que se puede hacer yo creo que aparte firmar el minifiesto es difundirlo y ya está. ¿Cuántas personas son las que se les putga? No me acuerdo cuántas quedaban, siete, siete. A uno me parece que le… o a dos, al principio eran más y algunos los dejaron fuera, pero sí quedan todavía siete. Sí. ¿Al que más piden es a Diego Trejo? A Diego Trejo. A Diego. Piden un año. Le piden un año. Pero bueno, todos son multas, pero multas altas. Sí, pero son fuertes. Ya. Me parece que 35.000 euros por multa. ¿A cada uno? No, entre todos, entre todos. Sí, pero… Eso es mucho, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues difundirlo, porque ellos están moviendo, esta gente sí que mueve las cosas. O sea, que está montando bronca. ¿Quién monta el bronca? Vale, y luego tenemos el tema de lo de varios. Y uno de varios, vamos, lo que se me ocurre es que en principio no sabemos lo que va a pasar y lo que viene, ¿no? No queremos ni pensarlo seguramente, ¿no? Pero, vamos, sabemos que ya hoy se ha declarado el 155 y que va a haber un río seguramente en el tema de Cataluña, ¿no? Lo que nos va a pasar. No lo sabemos. Entonces, que seguramente haya que estar atentos porque yo creo que, vamos, como la otra vez, habrá que responder a algo en ese tema, ¿no? Sí. Pero, en principio, como no hay nada, lo que se sabe hasta ahora es que ya se ha declarado esto y que el día del sábado, que es cuando el Consejo de Ministros sacará las medidas, va a haber una gran manifestación y, de momento, la cosa está ahí, en ese tema. Pero ya vamos a ver en lo que da esto. Bueno, de momento, ¿sacar una nota por la prisión de los Jordis? Yo no lo he visto ni siquiera para subirlo a la red. La verdad es que sí, tendríamos que subirlo por lo menos a la web. ¿Como una medida desmesurada? Sí, eso sí, subido a la página una declaración que se hizo en Europa, me parece, sobre las medidas desmesuradas que habían sacado. Y eso está en la página web. Y ya veremos lo que tarda el trapero porque siguen buscando informes para justificar historias. Sí, está la Guardia Civil, está ahí a tope, buscando informes y testimonios para engordar el expediente. A más de la chacha. Está buscando, en concreto, el expediente de los cuarteles de todos los monstruos de escuadra que fueron a los colegios, en el colegio que estuve yo en el PDR, vinieron dos monstruos de escuadra, un chico y una chica, a levantar hasta. Están buscando a esta gente. A los que fueron a los colegios a levantar hasta. Parece que están tratando de establecer como hipótesis que hubo una red de... Sí, para probar la... Que no actúa. Una red organizada. Bueno, en cualquier caso, que estemos atentos porque me imagino que algo habrá que ir diciendo, referido fundamentalmente al tema represivo, claro, por lo que nos toca, ¿no? De expresos políticos, pues... Hoy hay... Que Amnistía Internacional era algo, ¿no? Ha sacado ya. Sí, Amnistía ya ha sacado. Hoy hay concentraciones en todas las relaciones de gobierno de Cataluña. Sí, ya lo he visto. De todas maneras, si tenéis algún recaudo que darle, mañana vamos a tener unos cuantos hombres importantes en Oviedo. Si tenéis algún recaudo para darles, se lo damos. Por lo visto, viene Juncker, viene Mariano, aparte de la parejita, y viene el presidente del parlamento y otro más. Bien, tres... Tres altos, altos, altísimos de Europa, Mariano y la parejita. Es como la toma de la defensa. Sí, la toma de la defensa. De todas maneras, es una cosa que sí que... Vamos, que unido a lo que estábamos diciendo antes también, hay una llamada también de extrema derecha un poco a contrarrestar la historia. Sí. Yo creo que esto... Ir del tema catalán... ¿Cuándo es el sábado? Mañana. Mañana. Mañana, viernes. Mañana, mañana. Mañana por la tarde. No. No. No, no, quizá... Un convocatorio de Extrema Derecha. Sí, sí. Mañana por la tarde. En Oviedo. O sea, hay contramanifestación. Hay contramanifestación. Hay contramanifestación en Oviedo. No. No. No, 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 estamos hablando de... Oviedo, Oviedo. Los premios de los... No, de los premios princesa de Asturias y en Oviedo. Pero lo que se está montando en Cataluña, en Cataluña lo están ya montando desde hace tiempo, es la sociedad civil catalana. La sociedad civil catalana es de extrema derecha total. Entonces, eso es lo que está ahora saliendo, son los que están saliendo un poco como españolistas. Generalmente no se atreven todavía a confrontar historias y tal. ¿Saldrán al día siguiente o tal? Pero no lo harán en esa manera. No, no, pero aquí lo que está, o sea, el tema catalán lo que ha permitido es que la gente, esta gente de extrema derecha empiece a organizarse. Y les vamos a tener en todos lados. Allí y aquí, ¿eh? Y en todos los sitios que aparezcan van a aparecer ya organizados y tal. Vamos a tener contramanifestaciones en todos los casos. Hace 15 días en la Puerta del Sol, en una concentración pequeñita y de urgencia, no sé qué, pum pum, en una estima, no sé qué, pum pum. Entonces, eso es lo que va a pasar a Madrid. Sí, pero es que las protestas en Oviedo por los premios Princesa de Asturias, al margen de que este año sea más gorda la de Europa, todos los años la gente de las marchas por la dignidad y hacía una protesta republicana y demás. Y nunca había habido, vamos, aislaban la propuesta, la policía les aislaba y tal. Pero es que este año, curiosamente y casualmente, ha surgido el Poder Popular una propuesta, una manifestación de apoyo a la monarquía en el mismo sitio, lo mismo ahora. Sí, sí. Eso es independientemente de lo de la UE. Sí, sí, sí. Apoyar a la monarquía, no, no es para apoyar a la monarquía. Se ven débiles o no es que hay necesidad de apoyar a la monarquía. Se ven débiles con buen motivo. Se ven débiles con buen motivo. Ellos lo plantean como eso, Comunidad de España, la monarquía, no sé qué tal. Pero evidentemente están allí cuando hay una manifestación por otra cosa. Imagino que también irán, igual que para el tema del premio de la concordia, de la UE, van, yo no sé de cuántos sitios irán, van de Navarra, van de Urbao, y bueno, imagino que los remítrofes. De estos también irán de otros lugares, no van a ser solo asturianos. Ya lo venimos mañana. Y no sé si al final coincidiremos todos en la plaza esa, ¿cómo se llama? Vamos en la escandalera. Vamos por diferente ruta. Pero según me ha dicho Isabel, las dos desembocan en la escandalera. ¿Habéis visto el cartel de ellos? Además vienen con muchas recomendaciones. Sí, sí, de que vayan con banderas constitucionales, que no tiendan a provocaciones. Es lo mismo que hizo Sociedad Civil Catalana en las últimas. De hecho he hecho alguno, porque bajaban con banderas con la gallina y con lo tal, y alguno le devió echar. Joder, no nos jodáis que ya cuando se presentaron estos, la primera manifestación que hicieron en la plaza Cataluña, que eran seis mil o por ahí, pues claro, ellos iban con la banderita de España, no sé qué rollo, y empezaron a aparecer por todo alrededor, pues todos con símbolos fascistas, no sé qué. A ver, no descubren ahí los del Casal Tramuntana y no sé, todos estos que son muy bien. Bueno, mañana veremos. Pasamos unos fotos. Pues sí. Bueno, y lo que tenemos un poco que fijar día para la próxima reunión, sobre todo para ver si nos reserven aquí.